Yo no sé cómo es tu situación con el haber dejado el fútbol, ya ahora mucho tiempo y ya estará más que asumido obviamente. Pero viste que siempre se le pregunta, ¿cuánto darías por jugar esta? Porque también jugaste una final como contra el Real Madrid que habrá sido, por repercusión en el mundo, parecida. Pero acá, yo digo que es el partido más importante de la historia del fútbol argentino. Lejos, lejos. Porque un partido de la selección, del final del mundo, lo miran todos, pero la selección, por ejemplo, en Colombia no. Yo creo que en Colombia ustedes son hinchas de la selección. En Argentina viste que somos medio, primero el club y después la selección. Muy primero el club y después la selección. Entonces, el hincha de arriba y el hincha de boca, que son la mayoría del país, están como, de verdad, yo no sé si te pasa a vos, pero nosotros estamos todos como, te duele todo. No, no duermen. Y esa situación. Están locos todos. ¿Cuánto darías? Están locos. ¿Cuánto darías? Mira, yo, 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 yo daría lo que gané por, por poder estar en el campo, en este partido, en esa final. Lo que daría, lo que ganaste. Lo que gané. Me ganaste a la maría en Japón. Sí. Libertadores. Sí, pero para mí, para mí este partido es, 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 es la historia. Este partido. Mira, yo hablaba con Pablo Pérez, después del partido con Palmeiras en Brasil. Me lo crucé ahí, lo saludé, lo felicité y le dije que yo lo siento. Por ahí mis compañeros no lo sienten así, yo lo siento así. Boca gana y estos muchachos se ponen arriba de nosotros. Por más que nosotros fuimos campeones del mundo. Yo lo pienso así porque, porque este es el partido. Abrió los ojos. No, yo lo siento así y no me duele y estaría feliz, feliz porque este grupo de jugadores y Guillermo han sido muy maltratados, muy maltratados. Porque a Guillermo, yo he sido crítico, no me salgo porque yo, soy así, soy así. Para mí hay críticas y críticas. Yo soy así, yo sí veo algo que no me gusta como juegas, yo lo digo abiertamente porque, porque lo digo sin compromiso, porque... Pero Guillermo, a Guillermo lo castigan mucho por la semifinal contra... Depende del Valle. Sí. A Gallardo no. Sí, mismo rival. Y lo eliminó también. En cuartos. Por eso. Pues mira, a uno lo eliminé en cuartos, no pasa nada. A Guillermo en semifinales y fue la caosa. Esa es la injusticia. Después, Guillermo ganó los dos campeonatos y no, parece que fuera muy fácil. O sea, parece que como Boca... Se me escapa la palabra. Boca acostumbró que siempre ganaba la hinchada. En los últimos 20 años, ganando muchas cosas, ya parece que fuera demasiado fácil. Y no lo es. Y no lo es. Y Boca ha ganado el bicampeonato y... Sí, ha ganado el bicampeonato, pero... Hoy está en la libertad en la final, pero... Yo creo que con Guillermo también sí ha sido muy injusto. No lo es. I nada más. Gracias por ver el video.